¡Hora de bañarse! ¡Hora de bañarse! Todos los patitos se fueron a bañar Y el más pequeñito trató de escapar La mamá enojada lo quiso regañar Y el pobre patito se puso a llorar Todos los patitos se fueron a bañar Y el más pequeñito trató de escapar La mamá enojada lo quiso regañar Y el pobre patito se puso a llorar Cuac, 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 cuac Todos los patitos se fueron a bañar Y el más pequeñito se puso a nadar La mamá contenta lo quiso abrazar Y el lindo patito se puso a cantar Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Quack, quack, quack. Quack, quack.